Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, increíble el día de ayer, llegasteis a más de 2000 likes, estáis loquísimos y habéis hecho que hoy hagamos una de las mayores compras y aperturas del canal, estáis loquísimos no voy a pedir hoy likes porque me voy, me voy a arruinar, así que espero que estéis muy listos porque hoy tenemos que hablar de nuestras increíbles recompensas de piñatas nuestro amigo Robertix siempre farmeando o no, me lo intentéis quitar que es increíble este chaval y la increíble primer oferta de todo Squadbuster que te asegura un ultra y vamos a ir a por ella al 500%, así que espero que estéis listos porque esto va a ser un señor tema para que lo sepáis por si tenéis dudas, yo ya tenía bastantes montapuerquitos, es decir, tengo prácticamente 5 de 10 así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir cuando le dé a comprar la oferta y si realmente voy a poder comprarla así que vamos a ello, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar suculentos, la piñata la dejamos para el final vamos a saludar aquí a nuestra Tara de 5, esto de que haya vuelto Tara me fascina y me apasiona y vamos con los primeros, los primeros 50, no quiero más preámbulos, solo decirte que te recomiendo suscribirte por el único y mero hecho de que esta semana vas a tener unos regalitos si estás suscrito solo, únicamente, para la gente que esté suscrito, así que dicho esto y sin más spoilers, vamos allá primera comprita, 50 montapuertos, montapuertos, increíble, montapuercos bastante clásico tenemos aquí el cofrecito especial número 1 que espero que todos sean súper grandes y con mil cosas y que no me salgan montapuercos, eso es muy importante, mineritos me parece genial vamos aquí con el cofre doble, 2500 moneditas de oro y vamos ahora con, ya ahora cuidado a hacer cálculos, porque aquí se vienen cosas así que compro la siguiente ofertita, espectacular, 125 montapuercos llevamos unos 8 euros y medio, que no es poco, ya te lo digo que no es poco pillamos los tiquecitos, pillamos el cofre triple, echaba ya de menos esos cofres triples sabrosos 7500 moneditas de oro y cuidado porque ahora sí, ahora sí se viene, se viene tema llevamos unos 8 euros y medio y con esto nos vamos a 20 eurazos compra realizada con todo el dolor de mi corazón, increíble código suscríbete por favor porque no tengo código y ahora se vienen problemas, ahora se vienen problemas primero vamos a abrir los cofres porque me vais a acompañar en el dolor que hago para crear este contenido ahora lo verás oye, 5 Jessys que son bien humildes y bien riconudas épico grande Mortis bueno, reina arquera siempre se acepta y 10.000 monedacas de oro madre del señor vale, antes de comprar, antes de comprar me vas a acompañar en esta triste historia y dirás, Samuel, ¿de qué estás hablando? bueno, que no se me olvide canjear mis dos arqueritas gratis madre del señor vale, yo me voy a venir aquí al montapuercos y tengo 551 551, repito si yo le doy a evolucionar, que le voy a dar muy rápido mira, pipipipipipim venga, vamos, con doble dedo, con doble dedo como cuando estás haciendo un juego de estos de conseguir puntuación vale, perfecto, pum y ahora le doy aquí ¿ahora qué? ahora que me quedan 50 montapuerquitos y yo me vengo aquí y yo me vengo aquí después de haberme gastado 20 euros y me tengo que gastar otros 20 euros y me van a sobrar 500 montapuerquitos así que, aquí van a ocurrir dos cosas o tengo 500 montapuercos muertos del asco para siempre espero que no o me los van a dar en experiencia y aunque me duela, lo aceptaré antes de que ocurra, déjamelo en los comentarios porque no sé lo que va a ocurrir no sé lo que va a ocurrir, así que ¡vamos allá! madre mía, tío 40 euros 40 euros por 50 mont es que jamás jamás fue tan caro a ver quiero saber lo que ha ocurrido quiero saber lo que ha ocurrido por favor dime que no tengo 500 no me digas esto vale vale ok ¿y ahora qué? ¿puedo seguir evolucionando? y claro claro ¿puedo donar montapuercos? pregunto ¿puedo donar montapuercos a alguien? porque claro ahora hago así y ya tengo el montapuercos para ultra ¿ahora qué hago con 500 montapuercos? ¿qué hago ahora con 500 montapuercos? bueno antes de evolucionar la forma ultra sin duda vamos a abrir nuestro cofre común madre mía del señor aquí como no salga el reina madre mía me dan reina arquera sí reina arquera bueno tres cofres cuádruples que eso se agradece la verdad es algo que rico nudo super grande especial minerito maravilloso y cofre épico donde los haya que es cuatro leoncitos me dan bastante de los nuevos en los especiales y raros tengo que decir vale en tema de bueno en tema de recompensas no sé por qué tengo tantas recompensas la verdad estoy un poco ahora sorprendido cuanto menos así que me voy a llevar mis tickets de estilo vale evolucionamos a modo ultra al montapuercitos y abrimos lo que viene a ser nuestro nuestro increíble piñatón gigante ahora quiero saber si se me van a bloquear los de hecho le voy a echar un pantallazo aquí con vuestro permiso por curiosidad evoluciono 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 al montapuercos ultra que está guapísimo es decir parece una esquina está diferente y ahora que lo tengo en max ah puedo seguir puedo puedo seguir puedo seguir evolucionando puedo ¿qué? voy a echar otro pantallazo aquí porque esto esto lo veréis en redes esto lo veréis en redes bien seguimos por aquí cofre madre mía lo que hay que hacer el otro día me escribió me escribió un seguidor Samuel ¿cuánto te paga Supercell por hacer contenido? y yo ¿cómo que cuánto me pagan gente? pero si mi cartera está llorando hoy me voy a levantar a través de un vaso de zumo de piña bien vamos con las piñatas que son espectaculares y nos dan en la primera 1770 de oro 10 humildes tiquecitos y un ticket de cofre ¿vale? a la siguiente lo tengo averiguado nos van a dar unas 2500 monedas 2550 exactamente y 20 tickets de estilo predicción predicción uuuu 2870 20 tickets de estilo 2 tickets de cofre vale Supercell esto ha tenido gracia si me das ahora 3900 de oro 30 tickets de estilo y 3 tickets de cofre me voy a enfadar un poco me voy a enfadar un pelín la verdad 3800 3 ah bueno 20 no nos pasemos como pretendo 2 oye 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 espérate espérate esto esto no puede estar ocurriendo no puede estar ocurriendo no 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 vale digo ¿qué es esto? ¿qué es esto? 5000 20 más tickets para jugar vale y unos martillitos y cofre doble ahora bueno ahora ha tenido un pase ahora ha tenido un pase madre del señor la dorada iba a decir la número de oro porque no sé contar número de oro de verdad 4 gente 4 personas jugando 4 personas yo bastante mal por mi parte lo admito y pido totalmente disculpas lo admito pero bueno tenemos 7190 monedas de oro 11 martillitos 20 tickets de estilo 3 tickets de no puedo creer que mi piñatita de oro me haya dado estas recompensas el día de hoy no me lo puedo estar creyendo no me lo creo de verdad porque me duele ahora mismo la cartera es decir no hay likes ni sub suficientes para cubrir lo que acabamos de hacer voy a abriros un par de cofres simplemente por la humillación por la humillación de lo que me acaba de ocurrir y me da 5 pennies madre mía pennies pennies pena es lo que y que es 4 mortis 4 rayos bárbaros al menos ya sé lo que me dan bueno vamos a pillar esto multiplicador y ya si los cofres que quedan bueno lo abrimos si es que para lo que queda ya os lo regalo para ustedes si es que la vida es increíble la vida es increíble venga repetidas también lo bueno es que tengo oro ya casi infinito podría incluso yo creo que intentar maxear la cuenta y podría ocurrir la verdad de hecho ya van ya van me encanta porque me sale que sigue pudiéndose maxear es apabullante la verdad es apabullante claro bueno a ver si yo le doy a evolucionar una vez tío lo habéis visto oh my god si yo le doy a tal se me suma la experiencia pero se me suma también aquí claro supongo que porque patata esto es real tengo experiencia acumulada para la liga squad que viene acabo de descubrir un un wow el diablo esto no me lo vi venir es decir si ha llegado hasta aquí vas a flipar no todos verán lo que ha ocurrido aquí porque muchos se irán cuando haya abierto acabas de ver una cosa que ni tú ni yo no esperábamos la verdad acabo de dar tres volteretas aérea con triple tirabuzón aéreo de nuevo wow espectacular esto se merece un multiplicador cuádruple de cofre porque estoy estoy flipando estoy flipando menuda aperturita el día de hoy y mañana mañana voy a traer un vídeo de una curiosidad una unidad de curiosidad bastante top y ya de paso pues hablaré la del montapuercos porque esto es un tema esto es un señor tema no tenía ni idea pero tengo ahí como 5000 puntos de experiencia me ha costado bastante dinero no te voy a engañar pero eh bastantes puntos de experiencia que se añaden ahí de de gratis cosas que que yo no me quejaré no me quejaré no me he fijado ni cuantos tickets de partida tenemos pero pero let's fucking play como se diría aquí la arquera que tengo unas ganas de tenerla en ultra chicos se está volviendo una de mis unidades favoritas os lo digo en serio la arquera me vuelve loco a la hora de poder jugar es que es muy buena es que es muy buena dispara para mi demasiado rápido pum limpia no sé no 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 le encuentro el sentido como puede estar tan fuerte y cada x mete un ataque especial la mezcla ahora ve si alguna reina arquera y chillo oh me ha dolido no seleccionar a la reina arquera a la es que para mi es la reina es la reina es la que manda aquí vale objetivo de la partida quedar top 3 porque quiero abrir un cofre cuádruple que os guste que digáis este es el cofre cuádruple que a mi me gustaría que me saliera alguna vez en mi vida voy a recargar para que me salga una penny una verdadera pena vale viejuno te suelto aquí una torretita vale porque como no tengo oro así te hago te hago daño vale viejuno viejuno me caes bien viejuno me caes bien viejuno me caes bien y ahora huyo 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 perfecto creo que se ha quedado en la llave está bien está bien yo hago la pelea y él se la queda así funciona la vida mortis lo podía haber seleccionado siendo sincero siendo sincero lo podía haber seleccionado mira 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 es que limpia limpia que da gustito vale abajo hay lo que ven a ser cofrecitos entonces voy a intentar abrir aunque sea para tener algo de tanque porque llevo unidades bastante duras otra arquera sería impresionante pero prefiero un primo me explica ah digo porque el primo porque el primo está yendo delante porque el primo está tanqueando todo vale vamos a abrir otra jessie por aquí doble primo que al menos puedan aguantar un poquito unas unidades de daño te lo voy a robar brother te lo voy a robar y voy a abrir un cofre y un primo fusionado perfecto nunca dudé si tú dudaste ese es el problema tuyo arquerita otra vez para hacer más daño mira pipipim pipipim popopom vale no hay ningún problema yo ahora mismo es verdad que estoy colocando torretas en todos lados y eso me agrada de hecho voy a soltar un cañón aquí para cuando vaya al medio por si alguien intenta atacarme decir surprise eso es mira eso tiene pinta de que aquí hubo una torreta por supuesto nuestra voy a pillar otra vez penny que me parece genial para un tesorito cuarto lugar cuarto lugar claro estarán farmeando a siestro y siniestro minerito soy minero y tori estoy colocando torretas en literalmente todos los cofres me explicas por qué voy cuarto porque vale me acaba de destrozar me acaba de destrozar no tanto como ella tu corazón pero me acaba de destrozar vale voy a pillar doble minero voy a esperar un poquito antes de seguir farmeando porque tengo muy poco farm muy 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 poco farm que que hablo parezco como si fuera pero no tengo poco farm porque claro si ese tío ha intentado pegarnos lo ha intentado verdad lo ha intentado pero no le ha salido muy productivo venga vamos a colocar la ollita por aquí no tengo yesis ahora si tengo yesis y vamos a intentar farmear todo esto con las con las ollas y con los espíritus aunque sea meternos en un top 3 bastante poco humilde bastante poco humilde tengo que decir soy minero tito 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 soy minero eso es no me puede saltar el copyright porque para saltar el copyright tienes que cantar bien pero pero ahí está el tema vale tito 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 soy minero porque a mi nada me espanta venga eso es esa es una max yo creo que puedo contra ese de arriba quizás me caliento quizás me caliento pero pero quizás podemos quizás podamos pipipipo tito 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 bueno no me hemos podido no me hemos podido vale quizás doble max 10 segundos ahora tititititititim titititim vamos 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 tercer lugar tercer lugar tercero cuarto tercero cuarto tercero cuarto arquerita no sé en qué puesto he quedado no sé en qué puesto he quedado he luchado como si no hubiera mañana tercer lugar tercero bueno el SG Power Es que no sé ni dónde estaba Siendo sincero LSG Power Ni idea Racha 57 Y seguimos Seguimos Invictos En nuestra rachita No Cofre como un cuadro Pero si no es arquera Duele Hacedme caso que estas cosas duelen Y duele Y no poco Y no poco De hecho tengo que farmearme Todas las Todas las misiones Tío soy un desastre Es que Últimamente Entre grabaros para los dos canales Los shorts y demás Se me está yendo Una unidad Un pelín el tiempo No te voy a engañar Pero bueno Un último cofre Un último cofre Se agradece Con un caldero de gemas Que no se agradece Y con No sabía Que podía invocar La mala suerte En forma de Humilladme por favor Quiero perder Entonces Voy a recargar Porque además el comienzo Ha sido lo más nefasto Que he visto Desde No sé Desde que Empecé a jugar A squadbuster Y ser malísimo Entonces Doble arquera Me haría un poquito feliz Eso es Porque además Puedo lanzar el ataque Lo limpiamos O no Voy con el cañón Que me voy a ir El medio Para farmear un poquito A estas unidades A no ser que me dé Otra reina arquera Tío Que obsesión tengo Con la reina arquera Vale Minerito Es muy bueno Minerito Es muy bueno 100% Además nos ayuda a farmear Pipipin Mira Venimos aquí Pum Farmeamos No no Está bien Está bien Está bien Estamos Gucci Estamos Flama Vamos a venir por aquí Sé que me hace daño Pero más daño te hizo ella Recuérdalo Vale Vamos a venir a Bo Porque no tengo otra cosa Necesito turbitos Mira ese corazón Me ayuda Me está yendo un poco mal Me está yendo un poco mal En los cofres La suerte no nos acompaña Lo bueno es que tenemos Dos arqueras Que si nos acompañan Eh chavales Las arqueras están Nuevas Veías que iba a decir otra cosa Vale arqueritas Perfecto 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 No está mal No está mal Lo que mal acaba Vale Nash Nash tienes un buen nombre Nash tienes un buen nombre Pero quiero ir a por ti Pum Te elimino uno No puedo contra un primo Ahora mismo Así que voy a seguir farmeando En lo que sale El siguiente cofre Perfecto Contra el P.K. Creo que tampoco podía Entonces Un Bo puede Un Bo puede Carrilear esto Un Bo puede carrilear Vale Tranquilito Tranquilito Te humillo Te humillo Bueno me acaba de destruir A lo que viene a ser Una unidad de Bo Este tío ¿Qué? Este tío ¿Qué? Vale doble minero Sexto lugar Te elimino aquí Kael Pum Rayito Papam Y me voy Me voy Me voy Me voy Me están humillando Tengo que cambiar la estrategia Tengo que cambiar la estrategia Porque esto está siendo Ah wow No claro No puedo cambiar la estrategia Por el único y mero hecho De que tenemos enredades enfurecidas Es decir O empiezo a abrir cofres O estoy Out Vale Tengo un minero Y bastante turbo Entonces me voy a intentar Poner a farmear cofres Muy muy rápido Eh Minero por aquí Eh Si yo remonto esto chicos Os lo aseguro Me vais a escuchar decir Como decía Michael Jackson Un sabio Vale Minero evolucionado Está muy bien Seguimos abriendo cofres Seguimos abriendo cofres Eh De aquí quiero Jessie Jessie es Jodidísimamente buena Voy a poner aquí Una torreta Aunque sufra daño Ah Congelación Ay Ay Cuidado 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 Vale Penny Penny Por favor Déjame 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 Mis unidades están muy heridas Están muy heridas mis unidades Rey bárbaro Rey bárbaro puede hacer cosas Rey bárbaro puede hacer Ay 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 Séptimo lugar Vale Necesito Bueno la que me Nada nada Estamos fuera Estamos fuera people Estamos fuerísima Eh Mi gente Estamos en Japón Estamos 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 en Japón Es lo único que puedo decir Es que veo imposible remontar esto Eh Voy Y claro No puedo perder la partida Es decir Mi orgullo de jugador Me lo impide Eh Porque he fardado de lo bien que me iba en las partidas Y claro Eso conlleva a Al fracaso absoluto Eso conlleva al fracaso absoluto Es decir Tengo alguna manera de quedar en un quinto puesto Aunque sea Siendo cruel y despiadado Es mi pregunta Yo diría que no Diría yo No sé ustedes Está muy lejos El anterior puesto de mi Está realmente lejos Y aunque tengo para abrir cofres Eh No me puedo enfrentar No me puedo enfrentar Un horno Un horno me da Estoy fuera gente Eh 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 No, no, no No, no Corre Corre Abro un cofre Abro un cofre Cuarto lugar Cuarto lugar No me lo estoy creyendo Esto va a ser increíble Esto va a ser increíble Gente La remontada A quinto Eh Cuarto puesto Que no sé qué ha sido Nunca he jugado tan mal Había olvidado Madre mía Del señor La remontada Último segundo Por el puesto Nadie ha confiado Ni yo mismo he confiado Hasta en el último segundo Y encima me dan No puede ser Treinta y dos Treinta y dos Duele Hacerme caso que duele Hacerme caso que duele Y suficiente que me gane Ay Y me dan un cofre doble Chicos Me despido ya por esto Nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 bye